Bueno, un poco de eso se trata la historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 46 años atrás, cuando inició, yo pienso que esas personas que formaron parte de este comienzo de nuestra casa, nunca imagino que llegaría a ser lo que es en este momento. Estamos con Ana Basso, ella es una de las que acompañan este crecimiento de la universidad casi desde sus comienzos, bienvenida Ana. Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar acá para compartir tu historia. Vos sos acompañera de camino de la universidad. Exactamente. Desde el año 72. 72, pero ya durante el año 71, yo era de una localidad cercana, Río Cuarto, de General Cabrera, y en esos momentos yo estaba haciendo el colegio secundario, y ya nos llevaban a algunas ciudades donde asistía el presidente de ese momento, que era el general Lanuce, a pedir por la Universidad de Río Cuarto. El primero de mayo del año 71, también me encontré en la Plaza Olmos pidiendo por esta universidad. La casualidad de la vida, que en el año 72, transcurría los primeros meses del año 72, creo que era el mes de enero, se publica un llamado concurso para ocupar cargos de auxiliares administrativos en la universidad. Por supuesto que yo soy una de las que me presento, era muy numeroso la cantidad. Todos querían participar. Todos querían participar, tal cual los concursos actuales. Éramos, no sé, 300 personas en ese momento. ¿Cuántas quedaban de esas 300 que se habían presentado? ¿Fuiste una privilegiada desde ese momento? Fui, desde ese momento una privilegiada. Rendimos en el colegio comercial, que supuestamente era el que tenía infraestructura para poder acoger a tanta gente, para rendir, nos asignaron las aulas con las máquinas de escribir, que en ese momento eran máquinas de escribir manual, que había algunas que escribían y otras que se trababan. Bueno, yo tuve la suerte de que la máquina que me tocó a mí medianamente funcionaba. Bueno, una vez que terminamos de rendir, nos hicieron unas cuantas preguntas, nos tomaron una prueba de daquilografía, nos dijeron que esperáramos. A los 15, 20 días más o menos, me notifican que me tengo que presentar a trabajar en la calle Sarmiento 735. Sarmiento 735, ¿qué había ahí? Ahí funcionaba la policía de tránsito, pero había un salón muy grande que la municipalidad había cedido transitoriamente para que pudiera empezar a funcionar la universidad. En realidad, la universidad empezó a funcionar a fines del 71 en áreas de la municipalidad. El rectorado, la secretaria privada y prensa ya venían funcionando en espacios físicos que se encontraban en el paracio municipal. ¿Cómo fue, Ana, cuando pasaron a trabajar acá, a este campus bellísimo que tenemos en la universidad? Bueno, era muy desolado. Primero de todo... Estaba alejadísimo. Alejadísimo y había una sola línea de ómnibus que venía, que era la línea 2. Y pasaba un micro cada hora, más o menos. El único pabellón que se construyó primeramente fue la... donde actualmente está el jardín maternal. Ahí funcionaba rectorado, secretaria privada, mesa de entradas, despacho. Te estoy hablando a fines del año 72, principio del 73. Igual, a ver, lo que nos estás contando, Ana, si bien fueron dándose las cosas de a poco, pero fue vertiginoso. Yo digo, desde este 71 que vos nos decís, que estaban en la plaza pidiendo por la creación de la universidad, a dos años después, ¿estar ya en el espacio físico propio? En el espacio físico propio. Y ya a principios del 73, todas las áreas que estábamos en la calle Sarmiento, ya pasamos a funcionar acá en el campus. La mayoría de las áreas empezamos a funcionar en lo que se llamó el pabellón I. Ahí estaba el registro de alumnos central de la universidad, porque era centralizado, todo centralizado. No existían las facultades. Claro, claro. De eso después te voy a comentar un poquito. En el año 72, retrocedo un poco en el tiempo, a mí me asignaron la tarjeta de registro de alumnos de la universidad. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer en ese momento? Por supuesto, inscribir los primeros ingresantes a la universidad, que eran alumnos de mi edad. Claro. Porque yo también empezaba a estudiar. Tú también comenzabas como estudiante. Como estudiante y trabajaba. Ciencias jurídicas. Ciencias jurídicas. Ciencias jurídicas, sí. Por supuesto que me inhibía un poco atender a chicos de mi edad, que incluso muchos de esos inscriptos estudiaron, se recibieron, fueron docentes de la universidad y actualmente ya están jubilados. Claro. Me encuentro con los hijos de ellos que asisten a la facultad donde yo me encuentro actualmente, que es Ciencias Exactas. Ese primer ingreso que también se incorporó a los alumnos de la ex universidad del centro. Ahí no era el número de ingresante por documento. Se le asignaba un número, el 1, el 2, el 3. Y yo recuerdo que llegamos a 1.250 inscriptos. Esa fue la primera inscripción en el año 72. Y todo manual. Manual. A las máquinas de escribir. Y con máquinas de escribir mecánicas. Qué buen trabajo. Hasta las actas de exámenes se hacían manual, las inscripciones manuales. Y teníamos un apoyo del centro de cómputo de la municipalidad. Estamos viendo imágenes de, bueno, cómo fue la evolución de la universidad a través de todos estos años. Vos nos contabas, Ana, que falta muy poquito para que te jubiles. Sí. Muy poquito. Ya este mes es mi último mes de trabajo. Mayo es tu último mes de trabajo. Contanos, me imagino que es inevitable esta mirada retrospectiva, ¿no? Sí, por supuesto que uno tiene muchos sentimientos encontrados. Yo sentía un compromiso institucional muy grande para la universidad. Yo había días que en la calle Sarmiento, recuerdo, y acá también en el campus, entrábamos a las 7 de la mañana y a veces eran las 9 de la noche y seguíamos trabajando. Pero nadie reclamaba ni horas extras, ni pagos especiales. Lo hacíamos con sentimiento, con amor, con respeto. Yo después dejé de estar en registro de alumnos de la universidad. Estuve nada más que un año, un año y medio. Después me trasladaron a lo que era el departamento de química. Y con el tiempo, en el año 75, el departamento de química pasó a formar la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. ¿Qué es donde te estás desempeñando hasta la actualidad? He estado, estoy hasta en la actualidad con el cargo de directora general de administración. ¿Cómo no sentir tu casa, no? La universidad. Fue mi segundo hogar. Incluso cuando transcurre alguna situación que complica la universidad, yo lo veo con tristeza. Lo veo con tristeza porque quiero mucho la universidad, porque me brindó la posibilidad de estudiar y de trabajar. También desempeñé actividad docente, que después la tuve que dejar porque los dos cargos no los podía llevar a cabo. Formé mi familia. Mis hijos asistieron al Jardín Maternal, al Jardín Rosalito Vera. Después vinieron a estudiar carreras de la universidad. Mis hijos profesionales también recibidos acá. Atraviesa la historia de tu vida. Es la historia de mi vida. Yo tengo muchísimas palabras de agradecimiento. Salimos al campus y hablamos con la gente con la que nos cruzamos y les preguntamos qué era lo que más les gustaba de la universidad. Escuchamos qué nos decían ellos y después te lo pregunto a vos. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la universidad? Y bueno, no, realmente lo que me gusta de la universidad es el ambiente universitario, lo que te brinda la universidad socialmente, ¿no es cierto? No sé cómo decirte, lo que siente, digamos, estar en la universidad. El compañerismo, lo que aprende y bueno acá adentro. La vida que se vive acá, te vas conociendo entre todos los estudiantes, conoces a los compañeros no docentes, a los compañeros docentes, a los compañeros graduados también, digo, entonces se genera una comunidad universitaria muy grande. Bueno, lo que más me gusta es la organización de toda la universidad y que tenés tu espacio libre para poder manejarte y organizarte como nos guste. La atención que nos dan los profesores, cómo nos ayudan. La carrera que estamos estudiando que es educación física, pasado mucho tiempo lo que es en el gimnasio, por lo de deporte, que es la pista de atletismo y es donde más te llama la atención, que yo prefiero mil veces hacer actividad física que, por ejemplo, tener adentro de un aula, pero la organización, los temas que te dan son muy interesantes para poder aprender, para desarrollarte en esta carrera. Y mirá, lo que a nosotros nos gusta es el tema del gimnasio, más que todo los compañeros, las aulas, la organización que tiene, eso es todo lo que, por ejemplo, a mí que me gusta. Lo que a mí me gusta es la relación que tenemos entre nosotros, que yo entré, no los conocía y bueno, nos hicimos todos amigos y me gusta el deporte, todas las canchas que tiene. Todo, todo me gusta. Es muy linda y me gusta porque toman gente de afuera también que puede venir a estudiar acá. Más allá de toda la historia que uno tiene acá adentro, lo que uno también quiere de esta universidad es la vida democrática que tenemos acá adentro y bueno, todas las amistades que uno ha hecho a lo largo de esta vida y las participaciones que ha podido tener, por eso te digo, democráticamente dentro de la universidad. Los chicos, los docentes, los no docentes, eso es todo. Es un mundo muy lindo acá. La verdad es un mundo muy lindo y me han aceptado muy bien. Bueno, el crecimiento que ha tenido la universidad en estos últimos tiempos, la variedad, digamos, de gente, de eventos que se realicen aquí, aparte de lo de grado, cómo se ha integrado la universidad al quehacer de la ciudad, de la región. Eso es lo que ha ido cambiando y va creciendo año tras año, digamos. Diversas las opiniones como diversas son las propuestas de la universidad. Y los recuerdos que yo tengo, justamente escuchaba a los chicos que hablaban de deporte. Cuando yo estaba en el departamento de química, que transcurría el año 74, los docentes de ese departamento eran gente muy joven que venían de distintos lugares del país, prácticamente recién egresados, recién graduados. Entonces había un ambiente de camaradería, pero muy grande. Había algunos que ya venían con hijos pequeñitos. Entonces todos los sábados a la tarde era la reunión de deportes. Nos veníamos acá, que le llamábamos en esa época el bajo, porque no había infraestructura. Había una cancha de volei, una de fútbol y ahí se terminaba. La excusa era juntarse. Era juntarse. Veníamos todos con los niños a jugar al volei, los hombres jugaban al fútbol, a pasar el sábado a la tarde con mates y bueno, nos quedáramos toda la tarde. Era una costumbre. Ana, nos encantó que compartieras con nosotros un poquito de tu historia. Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa de tu vida. Bueno, muchas gracias. Que estás por comenzar y ojalá vengas de nuevo a visitarnos. Por supuesto. Porque imagino que son muchísimas las anécdotas que tenés. Mi compromiso con la institución es muy grande. Quiero mucho la universidad. He podido tener muchos amigos, el cariño de mucha gente. Por supuesto que otras no tanto, como en toda institución. Pero también creo que es la hora que debo dejarle lugar a mis compañeros. Que por supuesto he llegado hasta donde llegué por la colaboración de ellos. Y sin dudas también, Ana, la Universidad Nacional de Río Cuarto es lo que es. Por gente como vos, que apostó, que no mezquinó trabajo. Y bueno, así que nuestra gratitud infinita. Totalmente agradecida a esta universidad. Y mi compromiso institucional va a seguir intacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.